Hola, buenos días. Esta es una lámpara solar de doble foco. Se puede mover para donde quieras alumbrar, independientemente. Para arriba y para abajo ajustables. Se prende automáticamente. Esta es luz cálida. El panel también es ajustable. Puedes mover las lámparas y ajustarlas. Tiene sensor de movimiento. Lo puedes clavar con una forma de estaca en tu jardín. Se apaga con la luz. Se va a prender en la oscuridad. También puedes cambiar la luz cálida. La luz blanca a un lado y luz cálida al otro. Inviertes, cálida a otro lado y blanca al otro lado. Blanca, si deseas los dos. O cálida. Tiene modos también para más intensidad. Parpadeo. Modo parpadeo también tiene. ¿Lo ves? Tiene varias funciones. Ahorita como estoy con el celular en una mano no puedo hacerlo todo. Apagado. Apagado. Vendido. En la luz se apaga. También es desmontable. Ayúdenme acá a desmontarlo. Sácale esta parte. Levántalo. Se desmonta y el tubo se puede sacar en varias secciones también. Ese también se separa. Y queda la lámpara. Que lo puedes empotrar en una pared así como está con estos. Esto lo empotras en la pared. Y queda así, ¿no? Igual puedes mover los focos para diferentes ángulos. Como estoy con una mano no puedo hacerlo. Pero es una buena lámpara solar.